¡Abre! ¡Y ya quieren el peli-carro de este el ha rancado. ¡Abre uno a uno hasta la granja! ¡Ven conmigo y lo tenga! ¡Ven conmigo y... ¡Vamos! ¡Un! ¡Y... Pero las tubo, las tubo, las tubo, y el calapaguito de bajote, y el calapaguito de bajote, el tubo. Y mi tubo, ahí, tubo, ahí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!